Y dice más o menos así su primer baile como esposos. Lo mejor que yo he vivido ha sido de tu mano, y presunto es tu amor, me amas y te amo. No sé que me viste, pero cuando yo te vi, pensé que el amor existe. Y sé que se vistió de ti, yo siento sonrisa, y con tu pierna mirada. Y si que son buenas noticias, compartir la misma al mar. El amor de mi vida, no sabes cuando te esperaba. Voy a luchar todos los días, para que no te falte nada. No sabes lo que dices, cuando dudas y te quiero. Haces los días más felices, y eres más de lo que esperó. Lo que nosotros tenemos, es mucho más que amor sincero. Te pido que no te dejas dudas, si eres mi corazón entero. No sé por tu sonrisa. No sé por tu sonrisa. No te dejas dudas, yo no te dejas dudas. No sé por tu sonrisa, ni por tu tierna mirada Y si que son buenas noticias, compartir la misma alma El amor de mi vida, no sabes cuándo te esperaba Voy a luchar todos los días, para que no te falte nada Sabes lo que dices, cuando dudas y te quiero Haces los días más felices, y eres más de lo que espero Lo que nosotros tenemos, es mucho más que amor sincero Te pido que no tengas dudas, eres mi corazón entero Fuente los aplausos una vez más para Cintia y para Everardo Y así de esta manera queda abierta la pista Vamos a continuar Mira lo más que chula, también te seguimos bailando con esto que dicen Un, dos, tres, cuatro ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! 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 ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! El color de mi vecino, el amor de mi vaca Yo voy a cantar y pote tus brazos Ay, señorita, ay, ay Ay, la vaca, puta vaca, puta vaca Puta misma vaca, la viga, vale La vaca, puta vaca, puta misma vaca Ay, vamos Cuide, 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 papá Cuide, cuide, cuide Me traigo suba Cuide, 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 papá Siente el poder del mi vecino La Baja 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 Está cruzao, está cruzao Endale una vuelta a Chica má, vámonos de una vez Culica y Taka Ding Culica y Taka La Gran Viviana La Gran Viviana La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes disparar Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Una sobalita, una sobalita Una sobalita, una sobalita Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Saquen el pañuelo Levanten los brazos Levanten los brazos Guarden el pañuelo Hagan una rueda Hagan una rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Pásennos al centro Pásennos al centro Pásennos al centro Deshacer la rueda Deshacer la rueda Hagan una cola Hagan una cola Muevan la cintura Muevan la cintura Hagan un relajo Párenme el relajo Paren el relajo Hablando todos Hablando todos Hablando todos Hablando todos Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Agua la silencio Agua la silencio Agua la silencio Agua la silencio Todos en un pie a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Apagué las luces, apagué las luces Apaguen las luces, apaguen las luces, enciendan las luces, enciendan las luces, enciendan las luces, ya están cansaditos Ya están cansaditos, ya están cansaditos, ya están cansaditos, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 Muchacho baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en San San Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos molina porque no lo va La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia Muy bien, muy bien, muy bien Así como en el salvador Muchacho baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Y desde Monterrey, buracuña colombiana 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 Para todos mis seguidores. Solidero, 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 Solidero Nacional. Solidero Nacional, tararendo compas. Aligno del barrio, bailando fritas. Solidero Nacional, tararendo compas. Aligno del barrio, Única Mexicana. Única Mexicana. Única Mexicana. Solidero Nacional. 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 ¡Gracias! No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni una opción No tengo más cortito que mi amor Y me han podido ir bien, ya no me hagas perder Será siempre nena como el sol Así gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Obringas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo ¡Gracias! 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 A tu mamá, que no hagas la ventana, cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer, para que tú me quieras con vosotros Y al lado por las ramas, no fijas y por nada, no tengo más motivos que tu amor Niña sobre mi piel, yo te amo y a la peter, serás siempre mi nena con vosotros No, no alpas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, dímelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, no alpas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, dímelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, no alpas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, dímelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, no alpas más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, no alpas más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, no alpas más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, no alpas más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No, no alpas más, mi tenha un deseo, quédelo No, no alpas más, mi pobre corazón, me of course ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una víbora 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 Mami 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 Una víbora Mami 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 M Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Los hojas y el rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue amacinada Cuando te tuve abrazada juntito y aquel local Sentiste que te besaba Y el nuevo que te espinaba Y empezaste a llorar ¿A qué andas contando que no has de volver? Si vas sorpresando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Música Ya llegó, por quien lloraban, ahora acabo de llegar Traigo la banda conmigo, pa' no te gusten mandar No me importa que yo muera, si para morir nací No me importa, es que me quieran las muchachas de aquí ¿Dónde estás, mi hija mía, que ya te perdí de vista? No sabes lo que te pierdes si me borras en tu lista Los cabos, que me cancó ¿Dónde estás, mi hija mía, que ya te perdí de vista? ¿Dónde estás, mi hija mía, que ya te perdí de vista? Tengo el corazón muy grande, traigo un pedazo por fuera El alma se me agrota cuando agüe la borrachera Ando como el barriero, un organoso de placeres Ando en busca de un recuerdo donde dejar mis quereres Ya tentó por quien lloraba, se está despidiendo Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas por rumbos del aguacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, pa' qué me la están negando Díganle que ando en Zagüello y voy Pa' Ciudad Hidalgo Mora y Nueva Italia Iré buscando por esas guerras tan bellas Descita, Cuaroa, Cuétamo, Diapan, Singana, Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pascuero y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para Remediar mis males Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, pa' qué me la están negando Díganle que ando en Zagüello y voy 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 Parecen de las que traigo en mi lista Sírvame unas tres gelas en tu santo esforzo humano A todas las ahoritimas arrastro nos vamos ¡Gracias por ver el video! 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 Guanajuato, tus recursos naturales Ya se reventó el colombio, de ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos, a la joven que llamaba Bienvenido, pavido, navido, dulce Juntos a navidad, poco y el doce, el destino La de las doce, el navido, la cita El pavido, navido y el colote, el cholombre El que quiera ser mi amigo, mi esposo debe tener Buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde está? El pavido, navidad, componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, navido Y el corbón de turundén Música Yo me fui para Tlaxcala, a ver las testas deñas, a ver si bailan los juegos, por la sala de las breñas Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde estás? Tocos a navidad, comproviéndose el vestido, arreglándose en mi navidad la cita En pavido, navido y un cordón de chorumbe El día quiere ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo y una bonita mujer Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde estás? Tocos a navidad, comproviéndose el vestido, arreglándose en mi navidad la cita El pavido, navido y el cordón de chorumbe Bienvenido, pavido, navido y el cordón de chorumbe Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde estás? Tocos a navidad, comproviéndose el vestido, arreglándose en mi navidad la cita El pavido, navido y el cordón de chorumbe Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mi querida caminaste y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mi querida caminaste y a mis burros se murieron Te dije, échate que lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Te dije, échate que lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Para la caraja discosa, cuán de las cuatro espinas Se me hace que tu marido no te quiere como yo Para la caraja discosa, cuán de las cuatro espinas Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Te dije, échate que lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo La escena volatzo bengó, dicen que nace el roble Que dicen que soy arriero, porque necesito irse para Si ya se meto el sombrero, ya verán cómo repara Ay, mamá, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siguen a la hora, que me toquen el peligro Que estás el niño perdido, que por último estoy rindo Pa' que vean cómo me pico Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo Cuando se dice en el negro, pero con suerte Porque quizás tenga yo no me dé rajo a la muerte Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siguen a la hora, que me toquen el peligro Que estás el niño perdido, que por último estoy rindo Pa' que vean cómo me pico Ay, mamá, por Dios Y esta es la banda de un recorso De los pros y tal de la vida Soy de Almeros, la Loa, donde se rompe la zona Soy una grande sola Y yo tengo marido Pa' no estar comprometido cuando resiste la bola Ay, mamá, por Dios Por Dios que ahora yo vengo Que me siguen a la tambora Que me toquen el peligro Que estás el niño perdido Y por último el sonido Pa' que vean cómo le brindo Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Tanto de un trago Con amigos y mujeres Como yo soy parejo Con cantos de tiendolantes Soy Alerio y trabajador Y muy bueno para el baile Alerio y Jaripellero Así me dice la gente No conoce la tristeza Cuando estoy de las fiestas Alerio y Jaripellero Vuelvo enamorado Mi novicio son las mujeres Para aquí voy a alegarlo Alerio y Jaripellero Me la paso consigo Sentir como el celebrar Si hay pobreza Que no se note ¡Sapatelle! 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 ¡Levántele por tu madera! Esa es la adrenalina Cuando me dio esa jugada Te jugo con el jirepe Y jugo con caravanas Se quebra el corazón Solo con oír canciones Cuando voy a la corrión Y con la banda dos ores No me cambias en el mañana Porque puede ser insiste Yo disfruto del presente Y del ruso clara siento Alerio y Jaripellero Así me dice la gente No conoce la tristeza Cuando estoy de las fiestas Alerio y Jaripellero Vuelvo enamorado Mi novicio son las mujeres Para aquí voy a alegarlo Alerio y Jaripellero Me la paso consigo Sentir como dice el fran Si hay pobreza Que no se note Si hay pobreza 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 Para que vayas todos Eso A luchar pareja Su topa Marcos Corazos Y la jereza Lista la banda Para tocar Con la jereza Vamos a bailar La tuya ya va a comenzar Para que bailen todos Así se baila ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Hey! Arriba las mujeres Lista la banda Para tocar Con la jereza Vamos a bailar La tuya ya va a comenzar Para que bailen todos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este es el verdadero sabor De la cumbia ... Estás escuchando al grupo Dijos, don't you? ¡Gracias! 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 De azul yo te voy descubriendo Tu mirada sobrenatural Es que eres tan espacial Y tu sonrisa especial Es que eres tan espacial Y tu mirada especial Y esto es La elitrocubia con Timex Soy tan rico Esas son mis luces Y bailando tu te luces Quiero besarte otra vez Suave, suave Mis labios son una nave Y tu mirada es la llave De tu galaxia de placer Constitución de lunares recorre tu cuerpo De noche azul yo te voy descubriendo Tu mirada sobrenatural Es que eres tan espacial Y tu sonrisa especial Es que eres tan espacial Y tu mirada especial De noche azul yo te voy descubriendo ¡Suscríbete al canal! 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 Madrugada, la, 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 laерт ¡Y no, Iturut! ¡Tú, go! Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los ciruelos Se acaban las sandías, se acaban los melones, también el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaban La cosecha de mujeres, nunca se acaban Y a Gerardo, porque ellos son quienes van a abrir la pista en esta noche Mi nombre es Juan Ramírez, cualquier con presencia que se le ocurra venir acá, se acerca a la cabina Y se la tocamos, si no la traemos, se la conseguimos, pero al que la tocamos, la tocamos Yo no sé si vamos a tocar corridos durante la hora de la fiesta, porque si yo veo que la gente está bailando Pues el corrido los va a sentar a todos, entonces si después el corrido voy a hacer yo Entonces si la gente está bailando en la pista, usted vengase y diviértase, pida música para bailar Y no voy a venir a pedir un corrido, porque si no, me van a correr Y pues muchachos, ustedes me avisan cuando estén listos Ahorita ahí les tengo una música dormilona Que sigan relajando Aquí estaremos trabajando con ustedes hasta que nos corran de este lugar Ya nos falta mucho, pero nos van a correr A todas las personas que estuvieron presentes en la ceremonia de Cintia y Everardo Gracias de corazón, de parte de ellos dos, de parte de su familia Eso es mostrar respeto La gente que no pudo llegar se comprende Pero la gente que estuvo aquí mostró respeto a la familia, a Everardo y a Cintia Al estar presentes en este lugar Gracias a todos los que pudieron estar, de verdad